que tal amigos que nos siguen a través de la página de información que es causa en la huasteca hace unos momentos nos hicieron llegar a esta página de información un vídeo en las instalaciones de las albercas carva en donde se ve pues como hubo un temblor en este municipio de tanto yuca vemos cómo se mueve el agua de lo que es la alberca que ya se mencionaba las albercas carva curiosos que se encontraban en ese lugar pues mandaron el vídeo a esta página de información luego del terremoto que se suscitó en el estado de guerrero justo en la ciudad de san marcos el cual fue de 6.9 grados el terremoto que se suscitó hace unos momentos en este país el cual pues al parecer llegó hasta este municipio de tanto yuca el vídeo fue repetimos de parte de unos curiosos que se encontraban en las albercas carva y como podemos ver cómo se movía el agua tras el terremoto que se suscita en el estado de guerrero en unos momentos más les tendremos más información sobre este caso a través de nuestra página www.caosanlaguasteca.com y recuerden somos Caos en la Huasteca por fortuna pues no hubo desastres hasta este momento en este municipio de tanto yuca únicamente pues se sintió en algunas partes al parecer de este municipio pues un pequeño temblor repetimos tras el terremoto que se dio en la ciudad de san marcos en el estado de guerrero gracias a todos los que nos siguieron a través de Caos en la Huasteca por favor dime que volverás a ese la vecina una inyección de vitaminas la que enciende cada día y que me hace suspirar importa que me digan no, importa que me digan cosas para molestar la que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel amor, amor, amor la pasión se ha descontado no hay lugar para